¿Estás loco para que sigas enfadada? Es que no, porque está enfadada, no entiendo La orden era de comprobar la puerta, no de terminar No, ok Supongo que ver así a Julián, así como de golpe Bueno, que parecí, buenos amigos Deberamos No, creo que tú tienes razón, creo que es del pasado Y tal vez Julián solo piensa que él es una persona random del ministerio y ya Exacto ¿Sabes lo mejor de mi vida en el 2016? Que puedes comprar series de mi época y eso sí lo sigues No lo de ahora Las series de ahora son excelentes, ¿oyó? La o palomitas ¿Qué es eso? ¿Tendrás que te haga para descubrirlo? ¿A las nueve? Venga, a las nueve Tal vez que... Ahora este triángulo se está poniendo muy interesante Porque me están gustando Amélie y Pachino también Bueno, en realidad me gusta que Pachino está como que buscándola a ella, ¿no? Sí A diferencia de con Julián De Julián, exacto Las tropas llegaron hace unas semanas para que toman el lugar Y espero que no tarde mucho en irse Apenas nos quedan libres y sin ministros Alejo es el maestro de Valencia Alejo tiene gota pero no hace caso de mis indicaciones Y así no podemos mejorar Alejo Solo una copia Y nos conocemos Alejo Por cierto Si está buscando a alguien, él es su hombre Amase a todo Le busco a ella ¿Sabe quién es? Vengo de parte de Rafael Le dijo que si había alguien en el mundo que debía tenerlo ¿Eras tú? Es precioso ¿Tienes esta mañana aquí para esto? ¿Una promesa? A todos sus hombres de seis Pero pocos conmigo Rafael también era El mejor hombre que he conocido ¿Vuelves a España? No, no, no Si tienes a tu mujer esperándote ahí No tardes, no la hagas sufrir Ajá, ajá Todo esto está apuntando Que Julián va a volver pronto Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Y ya estoy lista Estoy lista para que vuelva Yo también Quiero ver la dinámica de ellos cuatro Sí Alonso acaba de llamar desde una comisaria ¿Verdad? La he detenido en una manifestación Ah, verdad, cierto ¿Qué? ¿Pero se puede saber qué coño hacía Alonso en una manifestación? Si llega oídos de Marisa ¿Verdad? Vamos por expedientados Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cierto Me ocuparé personalmente Ah, está la... Blanca slash Elena Exacto A mí no me acuerdo el nombre del futuro Elena Castillo, creo que es Sí Estoy como soñando Si queréis que os sea sincero Bueno, eso debe ser por los golpes que te han dado ¿Te ha visto médico? No es por eso, os lo aseguro Esta va a estar sospechosa cuando él salga así de la nada Hablas un poco raro No, eso dentro de ríos Estás libre ¿Libre? ¿Y sin carros? Exacto Eh... Muchas gracias por todo Y de todas formas Puedes llamarme si me necesitas Como se nada tuvo cuando Tan bello Es que si os lo cuento no me vais a creer Yo a estas alturas no creo a lo que sea Exacto Es abogada Elena Es exactamente igual a mi mujer A Blanca O sea que se parece mucho No No se parece Es ella Solo que no puede ser Han pasado más de 400 años Puede que viaje también No No Me habría reconocido Pues también es casualidad O mujería Pues estaba en la cama Porque Bueno Ha debido sentar algo mal De la cena De hecho se iba a acostar otra vez ¿Verdad? No te quedas a ver la serie ¿Qué serie? Así lo sé Si por mí fuera no comerías ni un grano de arroz Así que te puedes dar con un canto en los dientes Sería es intenso tipo Sí Queda tranquilo Así como que puede leer No le pasa ¿Qué le pasa? ¿Ah? ¿Cómo no va a saber leer el doctor? Soy Vicente González Toca Julián No confío en ninguno de ustedes Yo tampoco Si quieres cuando acabe Te lo presto No No me ha llevado a mi Dios Por el camino de la lectura Pero imagino que si saben leer Sabes escribir Que me vendría bien escribir Una carta a mí no que en España Ok Tal vez confío en este Tienes pateridad ¡Arto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que comemos niños Que nos conocemos Ok No me lo entretengan La falga Que tiene mucha tarea Pero aquí nadie más sabe escribir Busquets El otro catalán Pero ese nació cansado El cabrón Toma para que no pongas fuerzas ¿Claro? ¿No? Julián vas a tener que comer algo Alonso Yo lo amo demasiado A mí también, me encanta Es mi personaje favorito De esta temporada Sí, totalmente Amelio ¿Pasa algo? ¿Queréis algo? Alonso No es un buen win-win Yo tomaría más de estas ¿Pelomitas? ¿Quién? Bueno, pelomitas Yo también Ven a la cocina Preparlas Que yo no me toro Para mí No, no, no No, no No, no Si no lo va a escuchar No No Estoy molesta Bueno, un gajo Julián Que se fue Es cierto, es cierto Mañana te veo Gracias por la serie y las palomitas Me encantaba ¿Qué? Pues si no, yo quiero hacer un golpe a la voz Perdón No lo quiere matar Cuando lo mando a buscar el refresco Exacto, lo mando a buscar la palomita y el refresco de paso Sí, claro No, no confíes en ella No, yo creo que ya estamos otra vez confiando a Irene En la serie, pues Creo que eso es lo que quiere la serie Llegamos Esta mañana encontraron una llamada perdida Oh, sí, sí De un número desconocido Ah, pero es que Irene sabe dónde está Julián No le he dicho a ella Bueno, pero sabes que Salvador tampoco les ha dicho Entonces tal vez estás respetando a Salvador Uy, Irene respetando a Salvador O simplemente no se le ha ocurrido El número de teléfono al que llama ya no se encuentra en territorio español Que ya sabe Pero entonces, ¿cómo Julián pudo llamar si él no está en territorio español? Eso era lo que estaba pensando también No, tal vez funciona desde allá para acá Pero no, de acá para allá Debe ser Debe ser, pero para mí que Berlín le va a causar problemas a... Sorry, yo sé que no es Berlín, pero... Sí Ustedes entienden No, de acá No, de acá ¡Ah! ¡Eso es el profesor! O el maestro, creo que Bueno, el tipo que... Sí, sí, sí Han matado ¿Qué pasó? Se han matado por ser amigo de Castillas Tenéis que heriros de aquí ya Es muy peligroso El resto de pueblo se ha unido guerrilla Y han marchado No digas bobadas ¿Cómo se van a ver marchando? ¿Tú oyes algo, Castilla? ¡Oh! ¡Ah, Berlín! Yo pensé que tú decías en Berlín Y yo no veía esa serie ¡Ah, no! Pero yo no me he dado cuenta que este es Berlín Hasta hace poquito que yo estoy así como No, ¿es un Berlín o un Berlín? El capitán no nos va a tener en nuestra propia cama como el maestro Si ha sido un hecho aislado No seremos nosotros quienes irnos primero en la baraja A lo mejor fue el mismo Berlín que organizó algo así Puede ser No me sorprendería de Berlín Él también, exacto Como que si fuera... Muy parecido a su otro personaje Sí, no sé No lo saben ¿Dónde fue él? Desde que llegué aquí todos los días se me ocurrió El doctor o no Se está olvidando España de nosotros No han podido coger nada del pueblo Los tagalos se lo han llevado todo Le digo que lo tenían todo planeado Yo le digo que ya lo he hecho bien Venga Ok, entonces se fueron... La gente que vivía ahí se fueron y los dejaron... Sin comida Ajá Bueno, bien por ellos, porque se van a quedar ahí Exacto Yo le voy a decir que fue Julián Capitán Se convenció ahora que no estaba en esa comida Sí, eso es exactamente lo que está haciendo Para que luego digan que los funcionarios nos sacamos adelante en nuestro trabajo Un informe muy positivo Ocurre algo Ha intentado contactar con Amelia Si puede saber qué está pasando Ajá A ver, cuéntenos la verdad Exacto Estaba ayudando a Julián desde que salió del ministerio ¿Qué? Sí El muchacho no podía seguir aquí, pero buscaba un lugar donde seguir siendo útil Yo no quería perderle Bueno, le busqué un destino Ok, simplemente le ayudó a sacarlo Pero sus autores me disponen Gracias a mí Ajá Si queremos seguir unidos se acabaron las mentiras Ese es el pacto, ¿no? Ok, muy bien Muy bien, Irene, ok Me gusta esta... El problema es que esté donde esté ahora Julián Ya no es territorio español ¡Ya va! Ya entendí Cuando Julián llama, los filipinas era territorio español Pero entonces ahora lo perdieron O ahora lo... O ahora algo pasa que lo pierden Claro, claro ¡Oh, wow! O tal vez cuando él llama, podía llamar porque en ese entonces era territorio español Pero yo hasta donde tengo entendido ahorita ya no es territorio español Exactamente Entonces como hoy en día no es... Pero entonces, ¿cómo estás llamando a Cuba? Porque Cuba tampoco es territorio español Exacto Creo que depende más del momento de Julián, en el pasado Y como ahorita esta gente se fue y como que se están uniendo a la guerrilla En contra de los españoles Puede ser que ellos van a perder esto, entonces Ajá, creo que es así Que eso es lo que quiere decir Aquí tienen la lista de llamadas Gracias Se está cambiando la historia, lo tienen que mandar a los chicos, que ya ¡Re encuentro! ¡Re encuentro! ¡Re encuentro! Ajá La última llamada que había ocurrido Fue el 11 de junio de 1898 Ajá El 12 de junio de 1898 fue el día en que Filipinas se independe... Ah, ok, es parte de la historia, ok Por eso cuando llamaron aparecía ese mensaje Pero igual hay que sacarlo de ahí Pero igual hay que sacarlo de ahí ¡Quietos! ¡Rasky Mission! Pero me encanta donde están filmadas estas escenas en los Filipinas Sí, están muy bonitos los colores Exacto Los colores, exacto Los... La iluminación Ajá Bueno Ay 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 Y ahora que los conocemos a todos por lo de las... De las cartas, sí Lo de las cartas Están te odiados Ajá Tienen que meter en el riesgo ¡Solos de la iglesia! ¡Vamos, toca! ¡Has visto más rápido! Berlín súper tranquilo Parando así como... Y ahora están atrapados ahí, sin comida Exacto, sin nada Aprendas No sueltes fuerte ¡Cállate! Vamos a banque a tu porte ¡Señores! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¿Ah? ¡A partir de ahora! ¡Esta va a ser nuestra casa! ¡Ah! Que bellas atomas Sí, muy bonita No entendí, o sea que van a ir ahí en la iglesia es lo que se refiere O sea que se van a quedar ahí en la iglesia Por ahora, pero... Él sabe que no van a sobrevivir Pero él también lo dijo al principio ¡Ay se acabó! ¡Ay no! Él dijo, bueno al principio, un poco antes dijo que... De que a veces se pregunta si España se olvidó de ellos Entonces él les está claro, o sea... O él en su mente España nunca va a venir por ellos Lo que no sabe es que el ministerio va a venir por Julián Exactamente y por ende los va a salvar Bueno, no sé si los pueden salvar porque depende de lo que haya pasado en la historia con ese batallón Si no, me imagino que no Si no, me imagino que no Si tienes razón Tienes razón Lo bueno es que... Que bueno estuvo Van a ir por Julián, si estuvo demasiado cool en verdad Súper chévere que esta broma que es parte 1 y parte 2 sea como justo ahorita que volvemos a ver a Julián después de tanto tiempo Está como bien interesante que han tomado esa decisión También todo lo que está pasando me gusta que estamos pudiendo confiar otra vez en Irene y esas cosas así que está chévere Si no, y yo creo que ya el capítulo que viene ya Julián está de vuelta pues Sí Sabemos que el actor, ustedes nos comentaron pero ya nosotros también porque Dara vi o se vio Mar del Plástico Y cuando comencé a ver el ministerio, yo sabía que él era de Mar del Plástico pero nunca relacioné como que cuál serie había sido antes o después Hasta que desapareció y lo buscamos Yo siempre pensé que Mar del Plástico era más nueva Exacto y no Claro porque tú la empezaste a ver ahorita y está Sí porque la pusieron en Netflix como el año pasado aquí en Estados Unidos creo Entonces era como nuevo para nosotros también Exacto, entonces Pero exacto, no pusimos las dos juntas pero me alegra que ya esté de vuelta Quiero, como dije en el capítulo, quiero ver cómo es la dinámica ahora entre todos ellos Sí Especialmente porque claramente si están yendo con lo de Pacino y Amelia Exacto Que estuvo lindo Sí, no lo vamos a negar, no me molesta tampoco ellos, pues solamente hay que saber Yo siento que Pacino no va a tener una chance real con Amelia hasta que ella como que cierre el capítulo con Julián Y ahorita con todo el tema de la llamada y eso, bueno a menos que no cierre el capítulo, pues no creo que vaya para el baile Sí, yo creo que esa es la cosa, yo sí, por la foto y porque al final del día Julián sí era el primero que tuvimos en la primera temporada Exacto Yo creo que él termina siendo el que es, no me molestaría ese Pacino porque últimamente como lo está diciendo, me está encantando él en general y con Amelia también me parece bien adorable que Y no, y como él la saca, como hablábamos en The Subconference, pero yo sí creo que la serie está girando más para Julián, este, especialmente del lado de Amelia, obvio Después está, lo que estuve pensando, es que España tuvo unos años bien fuertes en los 1800, lo que decía la Apple Leyenda Wow, exacto Porque obviamente esta es de Filipinas, la de Cuba, la de, bueno, esto no fue en los 1800, pero la de Marruecos es, ahí en 1900, ahí empezando pues, tal vez empezó a finales, no sé, o sea, ahí mismo pues Después las nuestras, la de Latinoamérica Latinoamérica también, exacto Ahí fue cuando comenzó la cosa, desde los finales de 1800 Sí, era una cosa Comenció como la mala racha para España, por decirlo así Sí, un siglo fuerte Sí Por razón, para cuando llegó la Primera Guerra Mundial, ellos estaban así como, no chicos, vete para otro lado Exacto, chao Chao Nosotros estamos fuera Este, a ver, después está Ah, Irene ya no quiere cambiar el ministerio, o sea, yo creo que tal vez van a, no sé Porque ahora está claramente trabajando mejor con Salvador, o sea, yo creo que de verdad que lo de Irene ya se acabó Y como que Lola también está protegiendo un poco el ministerio, o sigue protegiendo sus ideales, a pesar de que está trabajando para esta compañía, entonces yo creo que ya el ministerio está un poco a salvo por esta temporada en ese aspecto Sí, me pregunto si Lola tendría que seguir trabajando con esa compañía, si ya no tiene a la Susana encima suyo, pues Ah, verdad, también, es cierto O sea, yo sí creería que el ministerio quizás la podría tomar de vuelta, pero no sé, también lo veo como difícil Es que yo no creo, yo no creo que Lola quiera estar en el ministerio, tal vez sí le conviene estar con los americanos porque, bueno, todavía puede viajar en el tiempo, tiene un poco más de protección Tiene más libertad Ajá, además de verdad Este... Pero no quiere, obviamente, ser parte del español, pues, porque no trabajan de las mismas formas, pues Exacto, no se siente identificado Ahora, Elena slash Blanca Verdad, exacto, que random que hayan traído a este personaje O sea, bueno, no el personaje después, pero que sea la misma actriz, no sé, que hayan conectado como estas historias Ahora de Alonso, me gusta eso porque también yo sentía que Alonso necesitaba también como una parte romántica A pesar de que hablamos del capítulo este que vimos en esta temporada, donde conocemos más sobre la historia de Blanca y Alonso, que es espectacular Entonces, pero me alegra también, pues, me parece bonito si todo va bien con esta nueva Blanca Sí, a la final de esta forma va a ser más fácil para Alonso en general Y bueno, lo ves técnicamente con la misma actriz, lo hicieron tipo casi ángeles Exacto, y también como el otro Que sea la misma actriz para la hija Exacto Puede ser que sea descendiente No, no, sería muy creepy Porque significa que tiene que ser hijo, o sea Ay sí, de alguien, ay no, qué pasa Tiene que ser hijo, no, no Ok, never mind No, es reencarnación Défidense de eso Pero lo que iba a decir era como que él perdió todo ese chance de tener su familia, de su relación y eso Para salvar su vida, pues, y al tenerse que unir al ministerio para eso, para salvarse Y entonces como que sería bonito que pueda tener como esta segunda oportunidad Sí De tener una familia y esas cosas Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, Magal es demasiado adorable Sí Se lo merece todo Todo Yes Este... No, la verdad que me encantó el capítulo Me encantó como hicieron las escenas de guerra, pues Y me imagino que lo vamos a ver más en el capítulo que viene Este... Y bueno, como siempre digo, la producción siempre me sorprende todo el tiempo todas las cosas que hacen Sí, la verdad que es impresionante Wow Las tomas corridas de este episodio ¡Ah! Sí Es muy cool Todo lo que fue filmado en las Filipinas o en Cuba, pues En la época de Julián estaba tan bello, filmado Sí Obviamente la situación no Pero... Este... Pero como... Porque había tanto sol Yo creo que eso es lo que hacía las cosas, pues La iluminación era tan fuerte Que... No sé, le... No sé, me encantó Me encantó A mí también Me encantó Ahora tenemos a Ernesto que tiene un hijo secreto Para mí, como yo dije antes Para mí sí es ese tipo Porque por algo te la están mostrando así tanto Exacto Eh... Y no quiero decir mucho del pasado de ellos dos, tampoco Ajá Y porque si no yo... Bueno, que también puede pasar en el próximo capítulo O en capítulos que vienen Te mostrarían a Ernesto preguntándole a las otras personas con quién él estuvo Pero tuvo que haber sido alguien importante Para que le haya escrito una carta de esa forma Exactamente Así que para mí sí es ella Y simplemente no lo está diciendo ahora Porque por algo no le... No le... No le termino de decir Exacto En esa época Yo opino igual Así que vamos a ver qué pasa entre ellos Estoy emocionada también por... Por esa parte de la serie Porque también siento que... Por lo menos esta temporada hemos visto un poquito más de Ernesto, de Irene Nos falta ver todavía un poco más como de Salvador Eh... Pero eso también me ha gustado Que han estado más presentes también en esos personajes Y como su background Ahora estamos presentes todos en general O sea, también tuvimos angustia Ah, sí Llevan dos capítulos sin Velázquez Mira, yo... Sí... Pero nos mostraron bastante Velázquez en el capítulo de La Fiebre Exacto Entonces, ok... Pero vemos a Velázquez, vimos al envecinado Este tenemos también al nuevo que salió El de capitulo anterior de Argamasilla Pero no solo en este por alguna razón Ah, sí, doctor Bueno, es que no era necesario en este Sí, exacto En estos próximos dos seguramente no Pero... Exacto Entonces hemos... De verdad que han expandido este mundo muchísimo En esta segunda temporada Está bien chévere Sí, está súper cool Sí, está bueno eso Y bueno, esta fue nuestra reacción al capitulo número 7 De la segunda temporada del Ministerio del Tiempo Esperemos que les haya gustado Nos pueden encontrar ahí Twitter, Instagram, Facebook Como siempre en la cajita de descripción No se olviden de darle like a este video Y suscribirse ¡Chau! Bye